Se trata de un encuentro, en realidad, nos vamos a encontrar nosotros cuatro con la gente que decida acercarse acá con nosotros, a compartirnos, vamos a compartirnos en poesía, música, dibujo y pintura, de autoría propia, es un mano a mano. Y bueno, un encuentro de distintas disciplinas y donde se da esta cuestión de la multiplicidad. ¿Quiénes son ustedes cuatro? Gaby con poesía, Diego con música, Melina Albornoz con dibujo y Vicky Rey con pintura. Muy bien, con respecto a la poesía, ¿qué me podés decir? Ay, la poesía. ¿Hace cuándo es que lo tenés? ¿Son poemas nuevos, son algo que ya tenías? No, es una compilación, son poemas de casi toda la vida, es decir, fui buscando poemas que por ahí podían darse con la música que compone Diego y bueno, fuimos ahí cruzando estas cuestiones, estas composiciones. Y bueno, la poesía es algo que es parte por ahí de mi vida y yo transcurro con eso y bueno, la traigo acá como para, nada, por primera vez como ponerla en palabras así frente a la gente, que es algo que por ahí cuesta, porque es algo generalmente muy íntimo y bueno, es animarse con lo que uno puede ser, nada más que, bueno, bajar un poco el ego y decir, bueno, yo puedo hacer esto, podemos hacer esto y mostrarlo. ¿Y mostrar eso que por ahí iba a quedar ahí o entre amigos o...? Sí, además, lindo compartirse con otros, en realidad lo que queremos es como que esto que sentimos nosotros colectivamente, porque en realidad, bueno, estamos ahora acá frente a una cámara y como que por ahí nos limita, pero nosotros como que nos abrazamos mucho, somos amigos y nos queremos mucho desde este compartir y quisiéramos que los que vengan resuenen en esto, que se entreguen a esto también y creemos que esto va a suceder, así que bueno, nada, esperamos que se compartan también con nosotros. Bueno, Edito, con respecto a lo musical, ¿qué me podés decir? Respecto a lo musical, bueno, que también es una experiencia para mí nueva, como decía Gaby, de exponerlo, de darlo a conocer, de dar ese paso, porque para mí es algo nuevo, hace un par de años nomás que estoy con esto, con la composición, así que bueno, muy contento con esa parte, a ver qué sale. Todas las canciones mías, hay algunas que son letras de otra gente, pero la mayoría son mías, en letra y música. Bueno, Meli, ¿qué es tu parte del encuentro? ¿Qué me podés decir de tu parte? Bueno, mi parte del encuentro se basa más en el dibujo, un dibujo más automatista, por así decir. También surgió de los encuentros y de diferentes encuentros entre nosotros. Y bueno, surgió esta idea de poder también compartirlo, digamos, y compartir la acción, ¿no? Más allá del resultado de la obra final. Estamos nosotros, pero bueno, también va a haber algunas sorpresas con artistas invitados. Pero también los dibujos son propios, son míos y también los quiero compartir. Bueno, yo también acompaño lo que es dibujo y pintura, se puede decir, porque voy a estar trabajando con tinta china, además, como más espontáneo, también como hice Meli, y esto va a transcurrir así. Una reunión de amigos, que sucede siempre, entre música, puede ser vino, poesía, dibujo, pintura, y bueno, esto que suceda, que transcurra. Así que los esperamos a todos el sábado 30, a las 9. ¿A dónde? Acá en el cine, arriba.